Aquí rango, puta madre, debo dejar de hacer eso Es que es atrapante, eh O sea, es atrapante el hecho de que por ejemplo Estás diciendo algo y de repente te vas Ok, la voz está bien No, no está No, todavía no No pasa nada, esperaré aquí, así que avísame cuando la tengas Ok ¿Dónde puedo conseguir agua caliente? Oh Tenemos, tenemos de todo, desde látigos hasta bastones Ven a Love Magic para comprar las armas adultas que necesites Látigos y bastones, eh Pueden servir de armas Quizás merezca la pena echar un ojo No es mala idea, de hecho Vamos a pelear, pero bueno Pues hoy traigo un cubrebocas Estás abajo Y ya no Ok Ah, habilidades Ah, habilidades Ah, habilidades Ah, habilidades Pues vamos a agarrar estos dos Ah, habilidades Megagolpes Creo que si le pego a este Lo mato Oh, sí Sí, 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 sí Acomo Ah Ahí está Toma Dos menos Vamos Oh 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 Nos bajó la defensa Pues acabamos de una vez con este, ¿no? O sea Mira No, me equivoqué Ahí puede haber Chopireructo y hubiera matado a esos dos Pero bueno Vamos a acabar con ellos ya Uy, no lo vi Ya, muérete De todos modos Ok, vamos a entrar a la sex shop ¿Les guste o no? Sí, estoy pendejo porque no es aquí ¿Cómo entro por acá? O sea, era del otro lado, pero... Hola, buenas, vengo a saludarte y darte todo mi amor Tú y que espero disfrutes muchísimo este juegazo, te quiero Yo también te quiero, Genchiro ¡Bam! ¡Besazo! Sí, de hecho es un puto juegazo ¡Nam, bambón! ¡Bam! 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 ¿Quieres luchar? ¡Bam! ¡Estás en la que ahora! ¡Esto está es la voz,! ¿Tapara? ¡No! ¡Bam! ¡Me esperan! ¡Namba! ¡Esto es lo que quiero! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo necesito! ¡Gracias! ¡Eso es lo mejor! ¡Vamos ahora! ¡Estoy arriba! ¡Listo! ¡Toma! 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 ¡Y ahora a ti! ¡Bate Destructor! ¡Toma! Están subiendo a nivel como locos, ¿eh? ¡Ahora! ¡Cómo chingados! ¡Entro a la puta Sex Up! ¡Ah! ¡Es que soy idiota! ¡Bienvenido! ¡Tuvo de hierro! ¡Tuvo de metal hecho para uso industrial! ¡Wow! ¡Estuve 62! ¡37 de magia! ¡48 de curación! ¡Wow! ¡Bastón Agreste! ¡Un bastón hecho con la intención de preservar las deformaciones naturales de la madera! ¡Mmm! ¡No sube mucho! ¡Realmente en todo caso me sombraría este! ¡Porque le sube bastante a Kazuga! ¡Este! ¡Bastón Agreste! ¡Ah! ¡Pero este es para Namba! ¡Eh! ¡No sube tanto! ¡Paraguas de Dante! ¡Calzador largo! ¡Puede ser robusto! ¡Wow! ¡Ascendente! ¡Una porra de policía de dudosa profecencia! ¡Se supone que es un arma! ¡Ah! Podría esperarme comprar cosas más chidas O sea, de Namba no vale la pena De Kazuga O sea, entre Kazuga y... Me voy a quedar con Kazuga Le voy a comprar esto a Kazuga Sí, es... es... es muchísima mejor arma Es muchísima mejor arma O sea, realmente es... Es muchísima mejor arma Es muchísima mejor arma Ok, vamos para allá Ahora, si de pura jalada encuentro una cafetería ¡Oh! ¿Qué es esto? Ojalá pudiera renacer en el chico más buenorro En cuanto entrara por la puerta Las mujeres se metieran encima riendo de besos Ah... ¿Eres lesbiana? O sea, está cool, pero... O sea, si te quieres operar Si quieres cambiar tu sexo Pues igual está bien, güey O sea, no pasa nada Aquí respetamos Uy, ¿qué es esto? Plástico barato Bien Quiero recoger y checar debajo de estas A ver qué voy a encontrar No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Pero bien, sé que lo lograré No lo sé, pá hacer Pero bien, sé que lo lograré Porque soy Ichibankazuga El mayor gamberro, ya ves Aquí hay un juegote ¿Y veo así que entraré Está abierto 24-7 ¡Oh! 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 ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Bienvenido, señor! ¿Puedo ayudarle en algo hoy? Ah, nada especial Muy bien, avísame si necesita algo ¡Fantasy Stone! Solo que se extingen por partida ¿Puedes que juegue un poco? O sea, ya volví a aparecer Sandra fue orgulloso que volviera a aparecer Creo que ya te lo había contado Y este... O sea, cortar esto ya lo escucho bien en stream O sea, ya fuera de stream Ya estaba en su departamento Y ya estaba en su departamento Ya han platicado de que Fanny me mandó un mensaje y yo me quedé en casa Me mandó un mensaje y... Me saludo normal, estamos hablando del clima Literalmente No sé, es como... Puede ser que no lo estás, pero... Pero sí ¿Y tú qué haces? Ah, empezar partida Añadir créditos Disparar Seleccionar partidas Ok Crédito 1 Ok Ok Ok, 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 ok Ya estoy entendiendo esto Wow Wow No puedo ser tan malo No puedo ser tan malo No, no, no La chingada, la chingada Dame otro crédito Dame otro crédito Dame otro crédito No puedo ser tan malo O sea, la primera estuvo bien Porque estuve distraído Pero no, no, no No, no, no Me niego No, no, no Puta madre Muchas cosas en pantalla Muchas cosas en pantalla ¿Qué? Verga Oh, ya entendí Estoy jugando Estoy básicamente entretenido Jugando un Un De vaginitas En otro juego No, no Hace mucho tiempo Un lugar muy lejado Existió una zona de fantasía Ah Uy Ah, maldita sea Ok, esta fue muy estúpida No, ya entendí Mi parte No, ya entendí Ok, ya le te di, ya le te di esa cosa Muere, 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 muere Bien Ah, la verga, no mames Ah, me faltaban cuatro, me faltaban cuatro No Me faltaba Ah Ya te di, ya te di lo que tengo que hacer Aquí hay tres Uy, bien esquivadas Ay, joder Es que cuando se pone así se pone muy complicado Esta parte está muy ojete Ok O sea, todos modos Ya había lo que tengo que destruir de este lado Creo que me la paso mejor de lo que deberían estas cosas No Me niego, me niego, me niego, me niego, me niego Me niego, tengo Tengo que pasarme esta cosa Wow, eso fue trampa Eso tiene que ser trampa ¡Le disparé! ¡Woo! 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 ¡Ah, no! ¡No, estuve a nada! ¡Estuve a nada! ¡Estuve a nada de pasármelo! ¡Esto ya está algo personal! ¡Ah, qué idiota! ¡Qué estúpido! Ok, 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 ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ay, coronavirus! ¡Qué nervios me ponen esas, eh! ¿Qué necesita Devil Wirin cuando puedes jugar este tipo de juegos que ya te mantienen en un estrés y concentración mayor? ¡Ay, que ayer la partida de Devil Wirin estuvo fuerte, estuvo pesadita! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me quedó una! ¡Me quedó una y me falta uno! ¡Sí! ¡No valgo madre! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es poco manufacturers! ¡Quiz daha de tener que ver el escenario! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, que me quedó la isla! ¡Sí! ¡Ah! Quedó la isla! ¡Estoy la isla! ¡Estoy la isla! malo para mí, me enseña, me enseña cositas, o sea, me enseña juguetes nuevos a cada rato, y yo tengo, o sea, yo tengo déficit de atención, es como de que no puedo dejar de ir, ¡ah! Ni un momento de entretenerme con mini misiones, y es como de que, ¡wey! ¡Uy! 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 ¡Punto amo! ¡Punto amo! ¡Punto amo! ¡Uy! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! ¡Ah! Iba muy bien, iba muy bien. ¡Uy! ¡Me engañó! ¡Vamos! ¡Faltan dos y tengo dos vidas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok, 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 ok Luego respondo ¡No mames! Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, que soy capaz de tirarme una hora en esa cosa O sea, soy capaz fácil de tirarme una hora en esa cosa Ya, 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 ya Ahora vamos a ver Builder Fighter Bueno, fácil, solo cuesta 100 yenes por partida Puede que juegue un poco LOL Me estás jodiendo Me estás jodiendo ¡Guau! ¡Guau! Esto es Goku A ver, vamos a ver qué dice acá Akira Yuki, Japón Kung Fu Maestro Ok, ok Opositivo Pai Chai, Hong Kong Oh ¿Qué? Me estás jodiendo Hay un juego de puta pelea dentro del juego de pelea ¡Guau! 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 ¡Ok! ¿Tonia Blade? Espera, acabo de hacer un... ¡Uy, fuck! Me hice un parito. ¿Qué? ¿Ya? ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Au! ¡Vamos! 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 ¡Oh, como hice eso! ¡Ey! ¡No golpeas a una chica! ¡Es que! ¡Uy! ¡Oh, buena! ¡Ay, hijo de puta! ¿Es dueño del Kung Fu borracho? ¡Wey! ¡Wey! ¡Este juego es una verga! ¡Ay, hijo de... ¡Ay, hijo de puta! ¡Wow! ¡Suscríbete al Kung Fu! ¡Encantando... ¡Aquí del fútbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí del video! ¡Wow! ¡Imagre! ¡Vamos! ¡Es muy bueno! ¡Ouch! 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 ¡Maldita sea! Ok Ah, ya ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí ¡No! ¡No! ¡Ay, qué rico! Esto es muy cómodo y muy práctico ¡Virtual Fighter! ¿Esto qué es? ¡Oh, Ron! ¡Solo cuesta 100 yenes por partida! ¡Puedes que juegue un poco! ¡Me voy a quedar todo el stream jugando minijuegos en un juego! ¡Me voy a quedar todo el stream jugando minijuegos en otro juego! O sea, me creo capaz Vamos a ver O sea, es que estoy jugando a un puto juego de maquinita O sea, es que estoy jugando a un puto juego de maquinita ¡Woo! ¡Que mierda! Dile que me voy a dejar todo el stream jugando minijuislere Gracias por ver el video. Game over. No entendí. No entendí. No entendí. No entendí. No entendí. Este juego... Tiene mi voto para el juego del año, ¿eh? O sea, es extremadamente detenido. Tiene muchas variantes. O sea, tiene muchas cosas en las cuales perderte. La historia es buena. Buena. Ay, quiero piñita. Un rato como esas veces que es como que algo se me prende el foco y es como que quiero probar algo. O sea... Tengo mucho antojo de algo. O sea, me encanta que el título del Este es Kazuga y el Asilo de Ancianos y no hemos tocado una sola vez el bendito Asilo de Ancianos. Ya, última máquina. Esta es la última máquina. Al chile, al chile, al chile. Me gustan más los perritos. Me voy a llevar al perrito. ¡Me voy a llevar al perrito! ¡Ah! ¡Son igual de tramposos que las pinches máquinas reales! ¡Ah, ya entendí! O sea, aquí no lo va a ganar ni empresas. pero... ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 ¡Tengo un perrito! ¡Gané un perrito! ¡Gané un perrito! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Espera, 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 que me gano el otro... Se gane un perrito Siiii gane otro perrito Jajajaja Yes 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 Tengo unos perritos Tengo unos perritos Osea estos no me llaman nada pero Osea vamos a ver si puedo agarrar uno Aaaaah Osea ya costado debería ser mas facil Osea para si en serio ya costado debería ser mas facil Yo que lente Osea No es más que quiso Osea ¿Viste para lente? Yo que lente ¿Viste para lente? Creo que la cagué ¿O no? Robo jefe y esto es un robo ¿Qué? Ok, vamos a hacer una Vamos a ver si sale Qué fácil Qué fácil Qué fácil Ay, ahí la cagué ¿Qué? Wow Wow, qué fácil Qué fácil Qué fácil Wow, eso es una grosería ¿Qué juega? Estoy jugando Yakuza Like a Dragon Pero llevo Llevo casi media hora jugando minijuegos en este juego Y ahorita estoy ganando peluches Ya Wow Wow Ah 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 Ja, 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 ja Esta cosa tiene su propio Tekken, güey Tiene su propio puto Tekken Ey, cabrón Bienvenido, señor ¿Puedo ayudarle de algo? ¿Quiere que restablecamos los regalos de las máquinas? Por supuesto, señor Por supuesto, señor Un segundo Disculpe, señor La espera Disfrute Tiene su Tekken, güey Tiene un Tekken O sea, parecido a Tekken Tiene uno que es de disparos Güey O sea, tiene uno de carritos ¿Qué es esto? Bueno, ya 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 ¿Qué? Que soy capaz de quedarme ahí todo el stream sin pedos Y no me molesta Pero también debo avanzar Aunque sea un poco la historia Si no hay acusa Le va a pasar lo que a Skyrim Y va a durar eternamente No debería Sé que no debería Sé que no debería ¿Qué es esto? Oye ¿Juegas al mallón con nosotros? Ah, no me gusta el champ No mames No Bienvenido ¿Qué le gustaría hacer hoy? Preguntar por la copa Chochu Preguntar por la copa No me vendría mal una copa ¿No me vendría mal una copa? Disculpe, pero aquí no tenemos bebidas Esas botellas son los pregos Por ganar la copa Chochu Espero que le dé una oportunidad Vaya, qué complicado No soy muy fan del mallón Así que es como que no me interesa Mucho, mucho, mucho Que digamos ¿Hay algo más por acá? Vaya Un maletín Plato de hierro Wow, es que este juego Es demasiado grande Este juego es demasiado grande Para mi propio bien What the fuck? ¿Qué es esto? Vaya, otro maletín Al final los streams de Yakuza Van a terminar siendo de tres horas Porque Porque Wow O sea, la cantidad de cosas Que encuentras en este juego Mira más Hombre que esconde Has hecho bien Al encontrarme aquí Es una lástima Que no tenga nada Para darte Ahora largo Ok Creo que está solo Lo del Mayonka O sea, realmente Solo es lo del Mayonka ¿Desoros? Ah, nada ¿Qué es esto? Hola, bienvenido Kimichu de lujo Garrote de hierro Garrote de metal Que se usaba Para antiguos A la verga Pero está todo carísimo Gracias Me encanta jugar eso Pero mi peste no lo corre Yo lo juego en el Xbox Yo lo juego en el Xbox Pero Wow Es que está Hiper completo Es hiper completo Este juego O sea, fácil Yo creo que tiene posibilidades Para hacer juego del año Así te lo pongo ¿Será que si entro Por acá Consigue el agua caliente Que querían? ¡Ey! ¡Pasa! Elegir algo en el menú Tenemos agua caliente ¿Este juego no es viejo? ¡No! Este juego es del 2020 Creo que salió a mediados Del 2020 Sí, está Es de los más nuevos Es de los jacuzas más nuevos Uh, ya llegamos a la meta Survivor Jazz y karaoke ¡Oh, sí es cierto! ¡Y vamos a ir a un karaoke! ¿Este es el lugar que se va a decir? Este es el lugar que se va a decir Así es ¡Eres solo tú! ¡Qué gran servicio! ¡No me creas que este sitio Siempre esté vacío! ¿Este lugar? Solo lo hago para divertirme Pero no lo hago para Si lo prefiero vacío ¡Bullo! ¡Menuda gilipollez! ¡Hola, Dachi! ¡Hola! ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Son invitados míos Kazuga y Namba Le falta un poco más de gráfico, ¿no? Eh, a este es porque Realmente esto Lo estoy corriendo O sea, lo estoy corriendo A 720 Que es lo que corre la Es lo que corre el Xbox Pues sí que deben Dejarte bien, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo va a caer bien Esa chusma asquerosa? ¡Qué bueno estás Cuando te pones rojo! Eh, ya será menos En fin, escucha Quiero pedirte algo A ver si lo digo Me conoces muy bien Pero ¿te importa? Te juro que lo tendrás de vuelta Para pagar Gracias, camarero Venga Beber, se ha dicho Oye, ¿qué le pasa a Namba? Acabamos de empezar Y ya se ha desmayado Igual está cansado No puedo culparlo Después de lo de hoy Pues mañana va a ser peor Pero por lo que sea Me transmites la confianza De que la cosa Va a salir bien Ah, sí No me esperaba oír eso Pero me alegro Si estás como una cuba Pero si estoy Como una rosa Oh, está borracha Bueno, está borracha De ganas con algo más Que amistad Hiroha ¿Qué coño dices? No descomer a la bestia Y por bestia Me refiero a mí Me caemos bien a Dachi Eh, eso mole En cierto modo Ah, puede ser por eso Sí, sí, sí O sea, realmente Esto es Espera Puedo subir mis ¡Oh! ¡Puedo subir mi amistad Con ellos! Ah, sí No me he presentado Oficialmente Soy Iroha Yanagi Soy Iroha Yanagi Ayuda en el bar Encantada Ah, Iroha Yo soy Ichiban Katsuga Un placer Te he contratado Para charlar con los clientes Sí, tengo dos funciones Voy a tener pedidos Yo así que aviso Cuando quieras algo La otra es solo hablar Con la clientela Trabajan a otro bar Hasta hace poco Llamada Iroha La que sabe escuchar Te necesito escuchar Iroha Estaba de decir No es que vengan Muchos de tipo de bares Cualquier cosa Hasta algo sin sentido De lo que hayas hablado Con Adachi ¿En serio te gusta eso? Claro Me interesa mucho saber De qué hablas con tus amigos Así que háblame De todo tipo de cosas ¿Vale? Estaba conversando Tareas de tu grupo O no con Iroha Oh, eso está cool Uy, joder Yo pensé que iba a ser Como que iban a reaccionar Eh, sí, claro Siempre estoy dispuesto a comer Tiene buena pinta De que Claro que no Lo he hecho por el personal Pero ha sobrado un montón Espero que te guste Sus pentas son los mejores Es muy habilito con las manos Lo que demuestra Que los aprendices Se engañan El tío sabe Incluso cerramos Pero mejor dejarlo Iroha Si me traes ingredientes Te prepararé algo Me parece genial Pero ¿Dónde los pillo Para cocinar? Puedes plantar Aguas más de las calles Fuera del bar Total Nadie las usa Recién muchas horas Así que fijo Crece alguna cosilla Pero claro Eso te lo Pero claro No te lo hice Alguien que no tiene Ni idea de jardinería Con razón Quieres que lo intente yo Solo es una idea Aquí tienes algunas Semillas de tomate Que me han sobrado de cocinar Si nada se apaña Pero que crece el tomate Trae más algunos Oh, cool Tú no pierdes el tiempo, eh Muy bien A ver cómo se me da Esto en la jardinería Ocho pensados De las numerosas macetas Que hay por Yokohama Para cultivar semillas Y bulbos De varios tipos de plantas Estas crecerán Y podrás cochar Se acabo de un tiempo También puedes usar Objetos especiales Para aumentar el número De plantas recolectadas O para resumir El tiempo que tarda En crecer El camarón del Barzo Urbay Puede usar Estas plantas Para elaborar cosas Como ventos Medicina china Y ramos de flores Venga ya Ya más borracho Podemos seguir Si quieres Cuando dice lo contrario Venga No seas así Debería beber Con Arachi Come y lucha Lucha junto con tus compañeros Para llegar al medidor De vínculo Con cada uno De ellos Con estero bastante lleno Habla con la persona En cuestión del Barzo Urbay Para activar su historia Secundaria especial Llamado a vínculo de bebida Si escuchas los problemas De tu compañero Y le echas una mano Para el draft Usa de ser En gran medida Tu vínculo con ellos A medida que Vuestra relación crezca Vuestro nivel de vínculo Aumenta Aumente Tus compañeros Tendrán a disposición De más trabajos Y habilidades Esto mejorará su destreza Y dará más ventaja En combate Conoce a tus compañeros Y llena los medidores De vínculo Y descubres que La sombra se separa Cada vínculo de bebida Hola Adachi ¿Qué estás bebiendo? Hey No alces la voz Anda ¿Qué? Adachi Es el saque De la tienda 24 horas Deja de gritar Te van a oír ¿Has traído Tu propia vida A un bar? Pues claro Lo compré De la tienda 24 horas Me veré En un sitio A comer Te cuesta Una fortuna Harías lo mismo Si el dinero Te importara A lo más mínimo Ah Por una buena copa Merece la pena Endudarse un poco Preferiría Hacerme el mío Sí Por Sí Pero yo le iría A ver también Te Toda una buena copa A ver Pediría una buena bebida En el bar Aunque supiera Estar endeudado Endudado Por una bebida Un bar No solo vende Bebidas Sino también Experiencias En locación Para dejarse llevar Una bebida Te puede cambiar La vida Y hasta Podría conocer A tu alma gemela Me voy a un bar Quiero asegurarme Que empaguen El tipo Que me ofrecerá Esta oportunidad Eres un buen tío Quizás debería endeudarme Yo también Oh no Porque no superaría La inspección Anímate Te invito a una copa Hey Hey Gracias Oh Que bien Estás subiendo Mi amabilidad Madre mía Que te echen a la policía Justo antes de la jubilación Debe ser durísimo Pero me inspiraron Por bregarme De jefe Corinoichi Así que no está tan mal Es mucho mejor Que quedarme Con el cuerpo Y hacer la vista gorda Corrígeme si me equivoco Pero Corinoichi Tú nos conociste En un caso Hace 20 años ¿No? Si Robo y doble homicidio De una pareja de ancianos Estaba un tío Llamado Kusumi Que vivía cerca Tenía antecedentes por robo Y su cuartada Tenía lagunas Y no tenía Y no tenía Ninguna forma Pero resulta Inocente Si Lo sé por su hijo ¿Su hijo? Kusumi Tenía una familia de hijos El chaval Tenía 5 años El que no testificó Pero estuvo dando Una vuelta con su padre De momento del delito Salmar a su familia Por lo que Acuerda Ignorar su testimonio Yo tampoco me puse Pero una asistencia Curiosidad Por lo que Dica el chico No lo podía ver Entonces el dueño De un estanco Me dijo que vio Y Kusumi Paseando con su hijo A la hora del crimen Al final resultó ser Que el testimonio De Takashi Era legítimo Me puse en contacto Con el cuartel de inmediato Para pedir la libertad De Kusumi Pero Kuro Noichi Pero Kuro Noichi Se aseguró De que eso no pasara Y Kuro Noichi Era el mandamás De la policía De Kanagawa Para aquel entonces Ah Mandamás de la policía Para aquel entonces ¿No? Si Nadie va a crear Un novato De la policía De Tokio Que decía Que el arresto Fue un error Kuro Noichi Mandó a la cárcel A Kusumi Sabiendo que los cargos Eran falsos Siguiente que supe Fue que el hombre Se suicidó en su celda Kuro Noichi Sacrificó la vida De otros Por el bien De su carrera Ahora entiendo Por qué le hiciste La cruz Bueno Sigo siendo Parcialmente responsable De lo que le ocurrió A Kusumi Si hubiera confiado En el testimonio De Takashi Desde el principio Se habría acabado todo Eso no fue cosa tuya Todos en el cuartel Tomaron la decisión Pero yo fui Que le interrogó Después de todo ese tiempo Sigo sin olvidarme Eso Pensaba que filtraros Cargos falsos De Kusumi A las noticias Ah, pensé que filtraros Cargos falsos De Kusumi A las noticias Tengo que preguntártelo ¿Era tu manera De reparar el daño Que le hiciste a Takashi? Muy perspicada Kusuga Sí, se me pasó Por la cabeza Pero la cagué Con la filtración Y me enviaron Al centro de carnes De conducir Donde No valgo una mierda O triste que parezca No seas tan duro contigo Adachi Perdona He aguado la fiesta No No te preocupes Los amigos Están para algo más Que para ser el capullo ¿A que sí? Dicen las Es cosas la mar De agradables Para ser tú ¿Cómo que para ser tú? Tiene gracia Si hubiera tenido un amigo Como tú en el cuerpo Por aquel entonces Viviría Habría sido distinto Bueno Si los polis fueran como yo El país Habría ido al traste No puede estar en contra De eso Otra bebida A tu cuenta Vale Venga Camarero Otra ronda ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Tiene un gran día de mañana Bonitos y curtidos Oye Namba ¿Vas a seguir durmiendo? Nos largamos Bueno Así me gusta ese estilo Vuelvo seguro Esa es otra cosa Que puedes contar Claro Esta es tu casa Cosa de él Que no piensa en los demás Y cuida de él ¿Eh? Sé mucho que no lo veo tan contento Cuando se emborracha Lo único que se me ocurre Es que de verdad Esté muy a gusto Con vosotros ¿Eso crees? Sí, lo conozco Es un patrón Pero tiene buen fondo Así que mantén Mantén tu amistad Vale Claro, cómo no Eh, Kazuga Eh, Kazuga ¿Qué está pasando? Venga Oh, perdón Bueno, nos vemos Gracias por pasarme Uy, esa es la voz más grave Que puedo hacer Y cansa O sea, cansa un chingo La garganta O sea Es hacer una voz Extremadamente grave Más o menos Pero que suene Todavía un poquito legible ¿Entiendes? Es un poco raro Vamos a esperar a que cargue esta chingadera Ah, yo quería pasar al bar Yo quería checar algo en el bar Venga Vámonos Vamos al Sunlight Castle Ok, pero antes Pero antes Debo pasar Ok, eso me interesa Eso me interesa Eso me interesa Consejos de tienda Si cenas en cierto restaurante Yokohama Con tus amigos Pides combinaciones específicas de platos Podrás verle llamadas de conversación informales Tu vínculo con los miembros del equipo Para participar Será más fuerte Así que asegúrate de probar todo el menú Cuando vayas a un restaurante nuevo con ellos Ah, quiero ver el móvil Consejo de producción urbana Cosecha casera Puedes cultivar plantas con algunas semillas Después podrás recolectar flores y verduras Pero usarlas en ramos especiales O vientos de medicinas Ok, consejos variados Vínculos de bebida Estudio a lo de Regalos Puedes llevarle las flores que cultives Al camarero del bar Sorvay Para que haga ramos Regalaste las diferentes intereses amorosos Con los que se tope Kazuga Durante su viaje Para frotar el vínculo ¿Puedo tener novia? ¿Puedo tener novia en este juego? ¡No mames! ¡No mames! Ok, vamos Ah, iba a buscar las macetas, ¿verdad? Bueno, vamos a la meta Vamos al lugar que debemos ir Que es para acá Y vamos viendo Si de pura casualidad Vemos macetas en el camino Nada, qué malo Vámonos Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Bueno, ¿puedo probar el arma nueva de Kazuga? ¡Ey! ¡Volten! Vamos a probar el arma nueva de Kazuga ¡Oh, pero! ¡Toma! ¡Uy! Uy Creo que aquí le doy a estos dos ¡Oh! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! Realmente creo que ninguno se muere de un golpe Este es el que tiene nivel más alto Así que Toma Paliza Namba, necesita curarse Estoy furricido Namba No hay pedo Toma Uy O sea Bueno Y muere Ok, no, me gira el camino Vamos a curar a... Adachi Modo sigilo Sí, claro O sea, no es como que te mueras de un golpe Que desperdicio, que desperdicio Que desperdicio de ataque Realmente la ventaja de Namba es que es básicamente un killer O sea, realmente no O sea Traemos un buen equipo, para ser sinceros Oh Ah, ok Es una persona No quiere decir que pueda hablar con esa persona Ay, por el amor de todo lo... Ay, por el amor de todo lo bueno No No, 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 no Sana, sana Sana, sana, colita de rana Ay, por el amor de todo lo bueno Ay, por el amor de todo lo bueno Vamos a ir A ver Uy No, no, no Ah, está muy preparado Vamos a recuperar PM y vamos a acabar con este de una vez Cabezada de pie. O sea, es que Namba recupera la vida completa, o sea... Un guardia. Mata destructor. Mata destructor. Ahora. Polvo curativo a Ichiban. ¡Uy, qué bueno! ¡Ah, joder! ¡Namba, Namba! ¡Viroructo! ¡Ah! 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 Objetos, onigiri de salmón Onigiri de Almgas Ahí está Ya está bien ¿Qué es esto? Ah, es un baño ¿Qué? Las dos de bronce Ok ¿La tarifa va a llegar a sus 630 yenes? Muy bien, espero volver a verle pronto Creo que tengo que activar los taxis para que pueda ir a diferentes lados No estaría mal, no creo que no sea mala idea O sea, vamos a ver si puedo activar los taxis para tener todos los taxis cerca, por alguna forma La tarifa ha canjeado esa postura Voy Ahí está Me perdí, creo que como media hora de este juego Oh, oh, aquí puedo hacer mis plantitas Muy bien Vamos a plantar algo Semillas de rábano japonés Perfecto, plantado Las nutrientes Es para energía vegetal Ahora ya tenemos la capacidad para crecer Con esto servirá A ver qué sale de aquí Muy bien, vamos a plantar algo Semillas de tomate Perfecto, plantado No tengo fertilizante Empezar cosecha casera Pero esto servirá A ver qué sale de aquí En 6, 7 minutos Ok Anda, están listos para recolectarlos Rábano japonés Muy bien Vamos a plantar algo Vamos a plantar esto Perfecto, plantado No tengo fertilizante Empezar cosecha casera Puedes perder horas Y horas en este juego Me veo fácil Me veo fácil jugando unas 10 horas seguidas O sea, la neta Este juego es muy bueno Es muy pinche bueno Espera, espera, espera Acá hay historia Acá hay historia Si no es historia Aunque eso es diálogo Perdón, pero ¿qué estás diciendo? Perdón, pero ¿qué estás diciendo? No me he entendido No me he entendido A ver Parece que alguien Parece que alguien Parece que alguien Tiene que mejorar su nivel de inglés ¿Puedes decirme Cómo llegar a la estación? ¡Va, straight! ¡Va, straight! ¡Va, go, go! ¡Va tu camino y crea en ti mismo! ¿Qué diablos? ¡Oh, alright, thank you! ¡You are welcome! ¡You are welcome! No es malo, ¿eh? Ha estado mal, ¿eh? Los cursos de inglés me han valido para algo Pues sí, porque mi inglés es una mierda ¿Qué quieres que te diga? Si no te las apayas con un inglés tan básico ¿Cómo piensas sobrevivir a la globalización? O sea, ya sabes O sea, tienes que conseguir tu diploma de Cambridge Tu TOEFL ITP Porque, pues, si no, no te van a contratar en ningún lado El inglés es el futuro ¿Y ahorita ser más interesante o tal? ¿No has tenido otra vara que trajeron en plan recente? Yo sí, así que empecé a estudiar aquí ¿Esto es una escuela? ¿Esto es una escuela? ¿Formación profesional o una vara? Sí, llevo bastante tiempo ¿Y sabes cuántos certificados conseguidos? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta certificados! He vivido mi vida un solo día ¡Pero tengo como diez maestrías! ¡Cincuenta, en serio! ¡Qué locura! Hay que arreglar eso, tío Es tu momento de crecer como persona Y forjarte en tu futuro Si no tienes la habilidad reconocida como un certificado ¡Perderás el tren! ¡Ya sabes! Si no te preparas Vas a quedarte sin trabajo toda la vida ¡Punto México! Sí, hay una forma de la que dan la primera clase gratis A ver, seguro quieres enseñar tu personalidad, ¿verdad? Bueno, si lo pintas así, pues, claro ¡Genial! Pues ahora mismo vamos a apuntarte ¡Vale! ¡What the fuck! Así que esto es un centro de formación profesional La primera vez que he piso uno ¡Así es! ¡Estos son los mejores! En fin, la recepción está por aquí ¡Oh, Ikari! ¡Hola! ¡Miya Yoshi! ¿Qué día más bueno? Esto, el que... ¿Puedes hablar inglés? Porque... I know, porque Duolingo Dime, ¿con quién has venido? ¡Ah, sí! Es un colega Dice que le encantaría apuntarse a la clase de prueba Y para que quede claro Soy yo quien le he invitado Recuerda que... Recuerda que nos dan puntos extra Para poder invitar gente Míralo, solita te impresiona a la dama ¡Te ve pillo! ¡Muchas gracias por traerlo, Ikari! ¡No, de qué! Me haya pasado la noche en vela Pensando de forma de impresionar Y nada ¡Ja, ja, ja! Me llamo Miyakoshi Y soy la especialista de la escuela Encantado de conocerte Soy Ichiban Kasuga Soy Ichiban Kasuga El placer es mío Kasuga-san Entendido Bien ¿Quieres que te explica un poco Lo que hacemos por aquí? Sí, vete bien los oídos Porque la señorita Miyakoshi No va a dedicar tu malicero En mucho tiempo No te distraigas Cierra el pico Los compromotivos Deberíamos darles información De que hay que buscar trabajo O quieren mandarlos De alguna afición Las noticias aprobadas En la más alta del país Y debíamos Que los más altos Se encuentran en su camino Ahora vamos a saber a tu disposición Caray, soy lo mejor en el sector ¡Qué pasada! Y mientras que trabajamos Para que aprobéis los exámenes ¡Aún hay más! Queremos que consiga la experiencia de vida Es decir, desarrollamos nuestra personalidad Creemos que consiga la experiencia de vida Si yo tenía que conseguir los diplomas Y luego nosotros nos aplicaron el día a día Lo que has aprendido ¡Pero no haces tema educativo mexicano! Se habla, a mí llamo yo Si es música para mis oídos Tío, no haces ningún favor En fin, creo que lo entiendo La verdad es que sí me interesa mucho El historial de mi personalidad ¡Comencer la clase! ¡Entendido! ¿Estás preparado para comenzar la clase de prueba? ¿Estás preparado para comenzar la clase de prueba? ¡Sí! ¡Sí, vamos allá! ¡Perfecto! ¡Pero de esta manera! Esta distorsión se desarrolla en la personalidad de uno Al aprobar el examen es mejorar la diferencia de la personalidad de Takasuga Tras el examen de prueba gratis Tienes que pagarle la tasa del examen Deportes nivel 2 ¿Este? ¡Buena suerte! Puedes empezar El fútbol es un deporte en el que dos equipos intentan marcar puntos Metiendo un gol a la batalla Con excepción del portero Si un jugador toca el balón con las manos o brazos Comete una falta ¿Cómo se llama esta falta? ¡Mano! El golfe se encuentra en un campo en el que el objetivo El del golpista es meter la pelota en un hoyo En el menor número de golpes posible Cada campo tiene un número determinado de golpes En lo que se espera En el golpista alcanza cada hoyo Llegar al hoyo en ese número de golpes Se conoce un par Mientras que hacerlo de un golpe menos el par ¿Cómo se llama cuando se acercan a la pelota con tres golpes menos de par? ¿Y gol? El esquí es un deporte en el que el esquíador se desliza por una cuesta nevada Con un par de esquís Aparte de compañeros que fijan los esquís en el pie Y los esquíadores son un par de medidas materiales ¿Cómo se llaman? Son... ¿Bastones? El béisbol es un deporte en el que dos equipos cambian ataque El objetivo de los equipos de defensa es lanzar la pelota De la manera que va a tener un ataque Para ello tirar la pelota con efecto ¿Cuáles son los lanzamientos de este tipo con efecto? Cambio de velocidad Curvo Bola lenta Bolea Porque de bolea es de fútbol En el baloncesto Es un deporte en el que dos equipos intentan marcar puntos Haciendo pasar la pelota en el aro La cantidad de puntos obtenidos depende del lugar donde ellas tiran esta pelota Bueno, esto no tengo que hacer como máximo Con un solo lanzamiento sin encontrar dos puntos Sin nada por tres libres Un tiro de tres puntos Vamos a ver cómo me fue ¿Aprobé? ¡Aprobé! ¡Bien! 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 ¡Qué chingados! ¡Bien! Putas, ojalá si fuera Y aquí en la escuela La pasión sube nivel 2 Carisma nivel 2 A ver, era mano Sí Eagle es el albatros Ni idea Bastones Bien La bolea Bien Y un tiro de triple ¡Bien! ¡Adoro este puto juego! ¡Bien! Putas, podría estar jugando este juego por horas, güey Neta, no me aburro Neta, no me aburro de este pinche juego Ay, tengo cosas que hacer Y eso es todo Gracias por confiar con nosotros No está mal para tu primera vez Pero el camino hasta la cima es largo y tortuoso Si no, que le pregunten a este Es que no se calla Ni debajo del agua ¿Qué te pareció la clase, Kazuga? Puedes ir con total Que no sea que nunca en mi vida había estudiado tanto Pero ha sido divertido Y eso está volviendo una ola, la verdad Creo que me ha servido de mucho Mira, los programas Siempre se nos está diseñando Para ayudarte a ser la persona Que siempre has soñado A todo esto ¿Te interesaría apuntarte al curso entero? La matrícula es gratis, claro No tendrás que pagar las clases Es como pagar el certificado Así que no hay nada que perder Además puedes confiar en vía Joshi Yo lo hago Vale, tiene sentido Pero quiero saber en qué aspectos de mí Podría mejorarse Sería mal averiguarlo, ¿no? Ese es el espíritu No lo hago tú por ese límite Que a su lugar se me ha triplicado En formación profesional o una vara Y ahí se puede ser exámenes de certificación adicionales Puedes hacer los exámenes ya aprobados Como exámenes de prueba de gatito Tal vez como quieras Por favor, avísame cuando cuentes un curso Que te interese Lo haré Cuando sepas por dónde empezar Admito que la variedad Nos falta Algún consejo para el novato como yo Supongo que te vendría bien Alguna situación Pues permíteme que yo El maestro con más de 50 certificados Sea tu guía Ay, me parece que tenemos Este voluntario perfecto ¿De verdad que quieres encargarte a tu Ikari? Sin duda Si te sientes un sorrir Encargada de pelo arbusto Se le enseñaré lo básico No tienes filtro, ¿eh? Llegados a este punto Cabe decir que Ikari es nuestro No dudas, me has experimentado Pero puede ser un poco preocupotente Que lo digas Pero estoy más que decidido ¿Me has oído? Cuento contigo, Ikari Alumbra de tu camino ¿Qué te parece, Miyayoshi? Soy listo y me preocupo por mis compañeros Lo que tú digas En fin Bienvenido Al fin comienza tu futuro, Kazuga Bien Tiempos veloces a una vara ¿Puedo ayudarte? ¡Hola! ¿Qué sabes, Poser? Bueno, no me alcanza para... No me alcanza para ningún examen Así que esperaré a juntar dinero Y vendré a hacer más exámenes Es que te puedes perder Hola, Kazuga ¿Puedo ayudarte en algo? O sea, ya probaré Estoy un poco nervioso por el examen Nunca lo había imaginado Pero haces bien en estarlo Un tipo de un montón como tú Podría que no me diga que se me la tira varias veces Ah, ya sé Tengo todo secretario que me ha ayudado Para operar todas las clases de exámenes Solo porque me lo ha pedido Miyayoshi ¿De qué se trata? Solo esfuerzo de mis esfuerzos Experiencia refinada Por esas dos cosas Hasta Tarugo Tiene un doble posibilidad Para operar el examen ¿El doble? ¿Lo dices en serio? Pero no son gratis, claro Piénsatelo bien si te interesa Ir por constelación Tiene la libertad de atletizar el tiempo Sentirás que tienes una eternidad para responder Pero el efecto no dura mucho Y solo puedes terminar una vez por el examen Úsalo con este más tiempo Esta técnica te costará ¡Hala! Porque no es barato Así que piénsatelo Lápiz divino Este lápiz será mi definitiva Para ofertar los exámenes Hay números a los lados Hazlo girar sobre la mesa Y te mostrará las respuestas incorrectas ¿Eh? ¿Eso no es suertas secas? Para nada El lápiz revela dos de las tres respuestas incorrectas Con un 100% de precisión ¿El 100? Claro que sí Por eso no se da una vez por examen No me preguntes por qué Supongo que es parte de su Con esa divina ¿Será que tú me detes lápiz por 5.000 yenes? ¿Qué me dices? No Sé que no es barato Así que piénsatelo ¿Otra cosa? Preguntar por Miyayoshi Miyayoshi es guapísima ¿No crees? Eso es todo lo que quería saber Preguntar por Kali Sé que Miyayoshi me pidió que no era Pero además tengo muchas conocidades Para ver qué tal te va ¿Tienes alguna otra pregunta? No, ya voy bien servido Gracias Bueno, no dejes avisarme si lo necesitas Como dije ¿Puedes pasarte horas perdido en este juego? ¿Qué es lo que me decís? No se prende el fire ¡No! 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 ¿Están acomodados de alguna forma? ¡No! ¡Vamos a acabar con este entonces! Asalto de paloma Y para este No, pues ya podemos acabar con él, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! O sea... Quería hacer la estrategia ganadora, pero pues no tiene mucho chiste, si iba a morir rápido ¿Hay algún lugar donde pueda plantar algo? Quiero plantarme, quiero ponerme plantitas ¡Auch! Vamos a continuar tantito la historia y creo que ahí lo vamos a dejar Porque la verdad ha estado todo el... Todo el... o sea, también... también me mamé Ha estado todo el pinche gameplay en... En minijuegos, así que vamos a avanzar aunque sea un poquito con la historia ¡Vamos! ¿Y no tienes que pasar? ¿Estás avanzar? ¿Vas a seguir? 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 ¡Vas a seguir! ¡Vas a seguir! ¡Vas a seguir! ¡Vas a seguir! Lo siento ¿Estás bien? Cuidado con Serge ¿El padre en Anoha? Hola director El padre es por el padre de esa mujer Tatsuro Mokoda Se llama Le daré máxima prioridad Si, no hay problema He puesto anestesia Se ha quedado groggy Si, porque creo que No, la voz No, la voz La voz del El maestro El joven maestro Era algo así Y la voz del Padre de familia Era algo así Era Solemne Pero tranquilo ¡Para! ¿Quién? ¿Cómo ves He entrado aquí? Este tío es el padre de Anoha Este tío es el padre de Anoha Joder, que rápida me he llegado ¿Qué estás haciendo aquí? Los contratistas no pueden estar aquí Yo creo que llevamos el mismo uniforme Dime un paquete Bueno, no exactamente No, no Vaya 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 los seguratas de una residencia De verdad no les hace falta A que debajo debáis tatuajes Teniendo en cuenta que eres el clan El clan Seiryu ¿Qué has hecho? No sé ¿Qué has hecho? No sé Si que lo sabemos todos Hasta que hace el clan Seiryu Aquí mismo Oh, bueno Eso hace nuestra decisión Vas a morir igual Que sustos tiene Guárdese Guárdese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A este! ¡Persuasión carismática! No, de hecho debería... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Debo rango laboral! ¡Debo rango laboral! ¡Vamos con su padre y salimos cagando leches! ¡Oye! ¿Qué droga le estabas administrando? ¡Los grotes putas! ¡Hostia! ¿Y eso qué hace? Se usa en otros países para llevar a cabo eutanasias y ejecuciones Este niño está intentando matar a su padre Esa mujer mayor nos mataron de igual Hemos llegado a tiempo Pero aún no podemos relajarnos ¡Eso es el de la cafetería! ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a preguntarle Va a venir a hablar con nosotros igual No, pero se consiente el error que acabas de cometer ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? El director de ese sitio Aunque creo que ya conoces mi identidad real ¿Eres del clan Seirio? Correcto Soy Totsuka De la familia Ryuto Como el clan Seirio evitó que los zombies se hicieran con el poder Ni por hecho que irías a saco Ah, ni por hecho que irías a saco Pero aquí os dedicáis a matar a los viejos por dinero ¿Qué clase de honor Yakuza hay ahí? El clan Seirio se ocupa de hacer el trabajo sucio Y la sociedad necesita saber No hace falta que fingáis que lo entendéis ¿Matar ancianos en trabajo sucio? ¡Anda, que te follen! ¡Liberar a todo el mundo ya mismo! ¡O le digo a todo el mundo lo que se hace aquí! Adelante, inténtalo Pero para eso tendrás que salir de aquí con vida Tengo suficientes sustancias químicas Como para disolver los cuerpos de todos Ok, vamos a hacer la estrategia Aumenta el ataque a todos los aliados con una hora de batalla ¡Aumentamos el ataque! ¡Vamos! Bajamos la defensa Y debería acabarlo de un golpe ¡Uy, fallé! ¡Huevos! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Muerto Totsuka! ¡Tocó como un imbécil! ¡Pero no afecta Dachi! ¡Uy, puto amo! Implica un daño mío Pero empujar con su bastón Puede aturdirlo ¡Casa por ahora! ¡No creo que hay un colores! ¡Ay, que menú de mierda! Implica daño grave con... ¡Oh! ¡Vamos a hacer este! ¡Vamos a hacer este! ¡Ah, pues es como bate destructor, pero más fuerte, ¿no? ¡Vamos! ¡Ah, pues es como bate destructor, pero más fuerte, ¿no? ¡Ah, pues es como bate destructor, pero más fuerte, ¿no? ¡Vamos a hacer este! ¡Ahoridad! ¡Ah! ¡Ahoridad! ¡Ahoridad eh! ¡BO! ¡Toma! 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 ¡Fácil viene! ¡Fácil se hace! ¡Mierda! ¿Vosotros quiénes sois? ¡Mierda! ¿Vosotros quiénes sois? ¿De qué diablos son ustedes? ¡No me hacen decirlo de nuevo! ¡Dejad a todos los residentes ir! ¡Déjalos presidir ahora mismo! ¡Me temo que no puedo hacer eso! ¡Entonces tendremos que hacerlos! ¡Nosotros! ¡Nos tenemos que hacerlos nosotros! ¡Que este güey tiene la voz de Skipper! ¿Se entiendes? No el rapero, sino el pingüino. ¡No se abre! ¡No se abre! ¡He activado el cierre de seguridad y emergencia! ¡Por si queda todo lo que queráis que la puerta ya no se abre hasta mañana! ¿Qué? ¡Habéis perdido! ¡Rendíos! ¡No! ¡Llamo a la policía! ¡Tendría que estar atacando a nuestra propia residencia de ancianos! ¡Está siendo robado por tres tajos! ¡¿Qué tipo de Yakuza llamas a los policías?! ¡Mira que ráis pena! ¡Miradme lo que quieras! ¡Si llamo a los policías! ¡Rendíos y salid! ¡Miradme y salid! Bueno, entonces yo también puedo irme de lengua. ¿Qué? ¿Eh, Ichiban? ¿A quién? El líder del clan Serio. El líder del clan Serio. Solo tenemos que entrar a su sede. Así que mañana cogemos bien temprano y vamos a pedir al líder que libere a esos viejos. ¡Eso no tiene gracia! ¡No lo hagáis! ¡Eso es un asunto mío! ¡El líder no tiene nada que ver! ¡Para! ¡No lo hagáis! Hay que ver con el líder. Tanta miedo te da. ¿Y? Sí. En ese caso, más te vale colaborar. ¿Qué? ¿Qué? Voy a ir, te guste o no. Pero si voy solo, voy a decirle al gran líder de todo lo que has hecho y a lo mejor hasta cosas que no has hecho. Eh, gracias a ti este negocio huele al clan Serio que da gusto. Si eres un Yakuza de verdad, te asumirás las consecuencias. Bien. ¿Marcha? ¿Guardar ese sabio? Sí, de hecho debería guardar. ¿Ya avanzaba suficiente la historia? No sé. No sé. Vamos a ver si ya no. Vamos a salir de aquí. Creo que lo voy a dejar aquí porque la verdad creo que me piqué mucho rato con los videojuegos. Y creo que si hubiera tenido acceso a más dinero, hubiera hecho más exámenes. Así que... Me gusta mucho la idea de dejar cositas. O sea, y que si paso por el lugar, me aviento uno hasta que ya, hasta que quede como que satisfecho y sigo con la historia. Quiere encontrar el agua y la madera para el... para el niño. Aquí está. Ay, vaya sueño. Wow. Vaya, que puerta... Ese sitio... ¡Ay! Tiene toda la pinta de una base Yakuza. Vayamos con cuidado. Vayamos a asegurarnos de que estamos preparados. Vale. Eh, espera aquí, Totsuka. Tenía que pasarías si intentas escapar, ¿verdad? Lo sé. Después de todo, no puedo dejar que le dirigáis al líder lo que ustedes ganan. Pues a ver lo que nos espera adentro. Será mejor asegurarnos de que estamos listos. Podría ver si hay algo que nos sirve como arma para dar a algún lugar que venda medicina. De hecho, no es mala idea. De hecho, no es mala idea. De hecho, no es mala idea. Pues... ¿Qué tengo cerca de aquí? O sea, es que tampoco tengo dinero, así que... No sé, pero no hay cosas así. No hay cosas de esto. Pero no hay cosas de esto. Yo creo que aquí agarro a varios. NAMBA. ¡Vamos! 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 ¿Quieres luchar? ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a bajar la defensa. Uno menos. Ese se muere por la quemadura. Pues se muere a putazos. Ese no se va a morir a putazos, pero... Bueno, pues no. No está mal. ¿Qué es esto? Ah, la misión principal. No, pero ¿dónde vi las armas? No, pero ¿dónde vi las armas? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Guau! Pues ya no, el salto de palomas sigue aquí izquierda. ¡Uh! Es que creo que no todo el mundo me alcanza. ¡Bienvenido! De la que traigo... De la que traigo... ¿Menos 11? O sea, es más débil de lo que traigo. Bueno... ¿Sí? ¡Oh! Esto sería interesante tenerlos. O sea, a todos les sube lo mismo Así que la chaqueta le sube muchísimo a Dachi Pues mira Lo vamos a guardar Lo vamos a guardar aquí Y creo que lo vamos a dejar hasta aquí Vamos a dejarlo hasta para el siguiente stream A ver que sale Ya vamos a seguir con nuestra misión Así que chicos Vamos a hacer una raid Nos vemos mañana con Carrion Cualquier cosa igual les aviso Hacer una raid a Chari No Chicos Nos vemos estos días Me la pasé bastante bien Este malito juego es como de que se vuelve muy adictivo Y es como de que quiero seguir checando Y quiero seguir haciendo Pero Hay un límite también para jugar Y hay cosas todavía que tengo que hacer Así que Nos Nos vemos Chau 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 Gracias.